¿Recuerdan lo que les dije en el video pasado de que si Pixar hace una secuela solo lo haría por una buena razón? Bueno, aquí hay algo parecido, Toy Story 4 contestará una pregunta que los fans han hecho, ¿dónde está y qué pasó con Betty Boop? El saldo temporal del tiempo desde Toy Story 2 a Toy Story 3 es extenso e incierto, nadie sabe qué sucedió en este tramo, incluso me pongo a pensar que juguetes vinieron y se fueron como pan caliente y hasta una nueva historia que nunca nos hayan contado. Bueno, Pixar ya confirmó esta cuarta entrega y como sinopsis principal está la historia de amor de Betty Boop y Woody y que posiblemente se centre entre las películas de Toy Story 2 y 3 y la razón de esto es la misma por la cual no debe existir Cars 4, rompería el molde de una buena franquicia y la mejor opción sería por optar una precuela, lo cual en este caso es la mejor opción, no se debe de arruinar un final tan conmovedor y perfecto como lo fue en Toy Story 2, les juro que esta escena me hace llorar siempre que la veo y es por eso mismo que no se debe de tener una continuación, es perfecto así. Adiós, vaquero. Algo que se ha revelado de acuerdo a la producción de la película es que John Lasseter, director de la trilogía, cederá su puesto de director a Josh Cooley, mismo director del cortometraje de la primera cita de Riley. Mientras, Lasseter tomará el puesto de productor ejecutivo, haciendo pequeñas supervisiones de que el proyecto vaya de acuerdo a los estándares que él propuso. Ya se ha llevado más de 7 años después de la última entrega, es que Pixar ha tenido esta idea durante mucho tiempo, pero nadie estaba seguro si retomar esta franquicia, y el mismo Andrew Stanton menciona que mucha gente estaba preocupada e inconforme con esta situación, ya sea para bien o para mal, y si ya se tenía pensado problemas con la producción y el desarrollo con esta franquicia, surgió un percance aún mayor. El actor y cómico Don Rickles falleció a sus 90 años, el actor que interpreta a cara de papa, y aunque no es la única vez que pasa esto, la diferencia es que Rickles no pudo terminar su parte del guión, ya que este aún se encuentra en una etapa de preproducción, haciendo lo imposible su participación en ella. Y es que es una labor muy pero muy difícil, encontrar un nuevo doblador que pueda interpretar a cara de papa, haciendo que esta película sea complicada, porque está entre dos películas donde el doblador original estuvo vivo y pudo hacer su parte del guión. Y es por esa razón que los preparativos para el estreno de esta película nos ha llevado a ser retrasada hasta el 5 de julio de 2019. Si todavía falta mucho, aún queda un largo camino por recorrer. Aprovecho este momento para mandarles saludos a mis queridos suscriptores, y a mi buen amigo LAYOLOL3, un fuerte abrazo y un saludo a todos por allá. Y bueno, esto ha sido todo Tecolotes, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video, si tienen alguna sugerencia, tema, agradecimiento, posición o queja, les agradecería que lo dejaran en comentarios, nos vemos en el próximo estreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!